Eso es, ya ha comenzado aquí el acto, está tocando la banda infantil del Espíritu Santo y metiendo ese paso del señor de la columna 28 portadores. Vamos a escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! Que empezará a hacer sonar sus instrumentos y será, en este caso aquí, Santísimo Cristo del Humilladero el que van a levantar. Vamos a escuchar al jefe de paso. Manos de carga del Cristo del Humilladero. ¡Despacito! ¡Al hombro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!